buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento de que esté viendo este vídeo bien ok el vídeo hoy lo que vamos a hablar es de procesadores bien hace un tiempo hace unos dos años o tres yo hice un vídeo hablando de las gamas de intel coli 3 coli 5 y 7 pero aquí el vídeo está un poco mal porque partí yo partí de la base de que yo quería dar una explicación a los procesadores de intel desde el punto de vista de las aplicaciones técnicas bien y realmente con el paso del tiempo me he dado cuenta que realmente no es así intel no toma no le pone nombre a sus profesores en base a las aplicaciones técnicas sino que le pone el nombre en base a un segmento vertical en este caso en base a un a una lógica de mercado bien en este caso vamos a vamos estamos hablando de diferente de que son gamas realmente lo que se consiguiera son gamas bien dentro de expliquemos que vamos a hablar de profesores de segmento vertical en este caso de desktop y de servidor bien aunque realmente los servidores simplemente vamos a volver pero vamos a explicarnos también vamos a hablar de lo que serían ya digo las gamas dentro de dentro de intel y también te en este caso también lo vamos a poder extrapolar a día de hoy con amd bien ya que amd ni corta ni precioso los jugadores la gente de md lo que hicieron básicamente es dejar de usar en una migratura muy parecido prácticamente igual a la que es actualmente intel bien vamos a explicar que básicamente podemos tener profesores de dos gamas de lo que sería la gama doméstica que serían procesadores de escritorio esa sería la primera y la segunda que podemos tener la segunda y podemos tener que sería ésta serían los procesadores de servidor o en este caso lo que sería la gama extrema bien la gama extrema de intel bien también particularmente también se podría aplicar a día de hoy para amd porque actualmente tiene los raisen que es la gama los raisen que son la gama de doméstica después tenemos otros chipset como es el tr4 que serían los los tres reaper que sería gama alta que sería gama alto de rendimiento que ya en este caso estamos hablando de otros chips no que sería más profesores para servidores este tipo de cosas aunque también tenemos otra gama más alto todavía que mucho más para servidores pero bueno entonces empezamos explicando lo que es la gama doméstica bien dentro de la gama métrica tenemos tenemos básicamente podríamos empezar con nombrando que tenemos tres gamas o tenemos tres segmentos que sería la gama más básica que serían los pentium bien que en este caso los pentium entre real los celeron y los serían gol perdón los celeron y los pentium gol bien los pentium que entrarían dentro de esta gama los pentium que siamos acaso son la gama más alta dentro de la gama pentium bien es la gama más alta bien pero tenemos después tenemos los pentium los celeron y los pentium gol bien sería perdón los celeron los pentium y los pentium gol bien dentro de esa gama ya le digo detalle que tiene es que son profesores de bajo rendimiento son profesores con pocos núcleos pocos hilos bien y sin sin la opción de turbo boost y si la opción o sea no tienen ni truce ni caché dinámica bien que esos particularmente vamos a aplicar un poquito más su profundidad después son profesores de bajo rendimiento están pensados para uso general básicamente para ofimática para reproducción multimedia y poca cosa más bien es la gama más más baja que estén ojo que estén indicados para ese segmento no quiere decir que no se pueden utilizar de hecho los pentium gol dan un rendimiento bastante decente en gaming por ejemplo pero están enfocados hacia ese orientados a ese segmento bien en cuanto al precio que tienen vamos al siguiente al siguiente escalón que serían ya serían lo que sería la gama core y bien ahí tenemos tres segmentos que serían core y tenía core y 3 45 y 47 bien los core y 3 son los núcleos más básicos podemos decir que los core y 3 nos vamos a encontrar con profesores de dependiendo de la generación vamos a encontrar con profesores de 2 hilos y 4 núcleos hasta en la actualidad tenemos profesores de 4 y los 8 núcleos bien algo que particularmente se da casi siempre a los profesores core y es que casi en toda la generación los profesores core y tuvieron los core y 3 por perdón tuvieron núcleos núcleos e hilos bien en casi todas las generaciones eso es algo que particularmente se va a ver después lo que sí tenemos en los core y 3 que no teníamos en la gama anterior son la caché dinámica bien el primo que es la caché dinámica la caché dinámica desplieguemos la forma la caché es la memoria más rápida que tiene una computadora bien la más rápida es la que está dentro del procesador bien para acceder a determinada información de forma más rápido bien tú puedes tener como en los profesores pentium bien en la gama baja lo que tienes es una caché fija por cada núcleo bien o por cada hilo en este caso bien entonces tú tienes un profesor que tiene no sé 4 megas bien de caché de esos 4 megas un mega cada de para un medio repartido para cada uno bien eso funciona entonces cuando tú tenés o estás utilizando no estás usando todos los núcleos bien está utilizando uno o dos esos núcleos o uno o dos de esos hilos bien y tú presas más información acceder a más información si tenés una calle ni una fecha fija el núcleo el profesor se va a enlentecer porque va a recurrir a utilizar en este caso el disco duro o en este caso va a ir a la memoria bien en cambio si tú tienes una caché dinámica lo que vas a hacer es que no va a estar no va a ser estática bien las marcas que básicamente es eso es que yo tengo 4 megas 8 megas de caché y el procesador la va a manejar de forma dinámica bien o sea el profesor lo que va a hacer es que va a acceder a esa caché acuerda el uso que tenga procesador bien yo estoy usando un solo un solo núcleo ese único núcleo para utilizar toda la caché y si tengo dos o tengo más núcleos o dos o más hilos la el profesador va va a compartir de forma dinámica o de forma inteligente el uso bien si el segundo núcleo procesa un mega le va a dar un mega pero si presa 0.5 le va a hacer 5 bien y si presa 4 le va a dar 4 entiende igual esto va a ser un sistema probabilidades igualmente no pero esto lo que hace es que los profesores core y incluso cuando un core y un celeron bien en este caso un pentingol tiene la misma cantidad de hilos y la misma cantidad de núcleos la ecora y 3 va a tener la ventaja de la smart la caché inteligente está bien entonces ya digo esto sería la gama de entrada la gama más básica bien ya tenemos que pasar al siguiente segmento que serían los core y bien los core históricamente seamos acaso entre el 2009 que salieron hasta la hasta creo que hasta la séptima generación no tenían la opción de núcleos duplicados bien aunque eso no se aplicaba siempre de hecho por ejemplo los core y en laptops si tenían tú tenías en el laptop tú tenías procesadores core y 3 de 4 y los dos núcleos y tenías procesadores core y 5 de 4 y los dos núcleos también entonces cuál era la diferencia los core y 5 tienen smart caché bien y además también tienen turbo boost bien vamos a explicar en este caso que es la frecuencia normalmente como frecuencia turbo bien qué sería esta frecuencia básicamente quiere decir que la frecuencia del procesador no es estática bien sino que la frecuencia que tiene ese procesador puede robarles de alguna forma puede robarle más velocidad a los otros núcleos bien si yo estoy utilizando un núcleo por ejemplo de los cuatro que tengo o de los otros o de los ocho que tengo o de los que sean ese profesor va a ir a una velocidad más alta bien porque el sistema operativo o sea el profesor lo que asume es que yo lo que necesito es una potencia mono hilo yo lo que necesito es mucha potencia porque estoy haciendo un proceso que requiera un único núcleo entonces lo que se hace es que se sube la velocidad la frecuencia del reloj de ese único hilo hasta un tome muy alto entonces le da más rendimiento a ese único hilo también se aplicaría en este caso con dos núcleos o con tres o con cuatro bien cuanto más núcleos utilice menor va a ser la frecuencia turbo bien si yo uso de los ocho hilos que tengo por ejemplo utilizo cuatro nada más seguramente la frecuencia de esos cuatro procesadores sea más alta bien por el turbo por el modo turbo realmente bien esto básicamente sería la diferencia entre un core i un core i3 y un core i5 el turbo bien y el hecho seguramente también de que tenga más caché una caché más alta bien más allá de eso de que siempre se conserva de que un core i5 tiene más núcleos y más hilos que un core i3 bien y ahora vamos con las últimas partes que sería en este caso hablar de los core i7 los core i7 históricamente lo que tenían la ventaja que tenían sobre los core i5 era que los core i7 siempre tuvieron tuvieron los núcleos lógicos en este caso dejar el hyper trading bien el hyper trading que es esta opción de tener cuatro núcleos y por ejemplo ocho hilos a día de hoy los procesadores creo que ya tienen ocho hilos y seis núcleos bien pero a día de hoy actualmente creo que todos los procesadores de intela actualmente tienen núcleos a hilos bien por lo tanto esa ventaja ya no está pero lo que sí sigue teniendo en este caso que son los procesadores con frecuencias más altas bien y mayor cantidad de núcleos bien por lo tanto son los procesadores que renden mejor realmente a día de hoy ya le digo la diferencia que tenés es que vas a tener más hilos, más núcleos bien y vas a tener un rendimiento mucho más alto bien dentro de la gama en este caso es el rendimiento más alto comparado con los core i5 bien ya nos quedarían en este caso los que serían los core i9 que es algo relativamente nuevo los core i9 si no lo recuerdo mal salieron en la octava generación recién hasta la última generación no había core i9 por lo menos no en la gama doméstica los core i9 estaban en la gama extrema lo que serían los servidores los procesadores para el servidor bien entonces ya lo que nos iría quedando son los core i9 y realmente los core i9 si nos fijamos en la práctica no tienen muchas diferencias con los core i5 o con los core i7 realmente son los mismos es un core i7 con más núcleos bien un core i9 realmente es un procesador no tienen características nuevas o por lo menos no características que valga la pena mencionar bien después ya particularmente nos podemos ir al segmento lo que sería la gama extrema o lo que es la gama de alto rendimiento que son los procesadores para servidor ahí nos vamos a encontrar con que tenemos procesador de nombre jeon y vamos a contactarnos con procesadores que son core i7 y core i9 bien en este caso cuál sería la diferencia entre un procesador core i7 y un core i9 y un jeon en la gama en la gama extrema poco realmente la gran diferencia que vamos a tener es que algo que particularmente no nombre pero casi todos los procesadores de intel salvo que tengan una f al final tiene una gráfica integrada bien tiene un un gráfico sin intel bien en la mayoría de los casos los procesadores los procesadores jeon no tienen gráfica dedicada esa es la diferencia principal pero es algo que particularmente no se aplica siempre porque incluso hay procesadores jeon de la gama de la gama de laptop por ejemplo que si tienen gráficos dedicados bien o sea no es algo que se cumpla siempre bien hay decepciones pero bueno en la mayoría de los casos los jeons no tienen núcleos no tienen gráficos dedicados bien pero cuál es la diferencia por qué la gente o sea por qué si tenés una placa dentro del rendimiento vas a comprarte un Core i7 o un Core i9 un Core i7 un Core i9 o un jeon por una cuestión de marketing básicamente porque la mayoría de veces intel te vende que los jeons son para servidores y te vende que si tú venís de la gama doméstica y sabes que existen los Core i7 los Core i9 cuando tú te vayas a comprar vas a comprar ese tipo de placas vas a comprar un Core i7 o un Core i9 porque ya conoces la marca yo conoces el modelo realmente en la práctica las diferencias que hay entre los Core i9 y los Core i9 no son muchas más allá de que los jeons por ejemplo los jeons soportan memoria registrada bien perdón memoria de tipo SC bien memoria con corrección de errores y los 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 Core i7 por lo general no bien pero en cuanto a rendimiento en la práctica en cuanto a rendimiento no vas a notar mucha diferencia lo que si vas a notar muchas veces es en el precio la gama jeon suele ser un poco más costosa suele ser un poco más costosa que la gama que la gama Core i ¿por qué es esto? porque particularmente es para otro público bien pero no siempre pasa particularmente pasa que tú vas a encontrar tú vas a encontrar por ejemplo que la gama doméstica vas a encontrar que hay placas que soportan Core i bien estamos hablando de los principios estamos hablando de esto desde el 2009 ya existía por ejemplo yo tengo una placa que es 1156 bien que es la primera generación de los Core i y ahí esta placa soporta tanto personas jeon como personas Core i bien entonces realmente esto de decir que los jeon son para servidores o son más caros realmente no es así no están así los jeon son están enfocados hacia la gama de de uso profesional bien pero eso no quiere decir que no se puede usar para otras cosas realmente bien es realmente para quien yo le vendo algo tú te vendo algo bien si yo te vendo algo con esto es puro marketing puro y duro bien cuando yo te vendo unos auriculares que tienen luces rgb y que te digo que tienen refuerzo de graves y que es marketing realmente seguramente esos auriculares que se venden en particular para lo que es gaming son auriculares de uso general que lo único que tienen diferente es justamente las luces rgb bien es marketing es puro y duro marketing bien a día de hoy podríamos decir que a día de hoy ya vamos a encontrar con algunos auriculares que tienen ciertas peculiaridades que podríamos decir que son mayormente orientados a gaming pero en la mayoría de los casos estamos hablando de que cuando yo tuve que comprar un auricular económico que te dicen que es para gaming realmente es un auricular de uso general que va a tener luces rgb o que va a terminar o va a tener estética una estética gamer nada más y en el caso de los procesadores se aplica más o menos al mismo bien que un procesador esté enfocado en cierta gama no quiere decir que tu no lo puedes utilizar para otra cosa bien y no quiere decir tampoco que tenga características que otros personas no tengan bien por esto particularmente es que yo quería hice este video hace unos días hace bastante tiempo ya de hecho hace unos 15 días un poquito desmitificando a los que son los procesadores en Xeon porque los Xeon a fin y a cabo son procesadores comunes y corrientes lo único que tienen es que no tienen gráfica dedicada pero pues en cuanto a características son prácticamente iguales que un procesador corei bien pero bueno eso sería para explicar en otro video en otro momento pero bueno de momento vamos a dejarlo en esta y bueno ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego